Y hoy los voy a llevar a una cascada Pero adivinen en que vamos a ir A caballo Esto yo nada más que lo hago por ustedes Porque créanme que yo le tengo un miedo a los caballos Vamos a ver como va todo Vamos en camino a buscar mi caballito Y espero de todo corazón que sea una yeguita mansita Que ni camine mejor Buenos días Adiós Tenemos a nuestro guía Noel Que va a velar porque yo no me caiga de ese caballo Porque está grande No es una yeguita como yo quería Y allá tenemos a Jorge Haciendo señales Relájate Relájate, no te pongas tensa Te explica Si tú te caes, te levantas ya y sigue No te preocupes, todo está bien Anda Ay que está muy grande ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo lo único Lo único que yo me siento ahora Es el corazón que se me va a salir El corazoncito Se le sale No, no es mentira ¿Quieres ver? ¿Y tú cómo te sientes con Ana ahí montada arriba de ti? Mira, tú te tienes que portar muy bien Muy, 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 muy bien Por favor Mira, yo me estoy estando andando ya Amigo, buenos días Buenos días ¿Cómo está la cosa por aquí? De primera ¿De primera? Eso es lo que importa Salud y bendiciones para usted Mira, Carmen Mira el caballo La naturaleza La naturaleza en acción Bueno, ya estoy arriba de mi caballito Parece que se va a portar bien Aunque quiso arrancar antes de tiempo Miren qué paisaje tan bonito No les he podido grabar casi nada Porque me da miedo tener el teléfono en la mano Sinceramente Pero aquí les grabó un pedacito Hola Y estamos llegando a El parqueo El parqueo El parqueo Sí Kono Bien El parqueo Y ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! ...que no tiene guaranda y ahí es donde deben tener más cuidado o que hay una pendiente hacia abajo y un resbalón ahí pudiera ser fatal ¡Ay! ¿Todo eso? y en Viñara también hay panas de avispa y aquí les presento formalmente a mi amigo Jorge que nos ha estado acompañando todo el camino y no se los había presentado Jorge también tiene un canal de Youtube se llama The Spartan Blog lo van a ver aquí debajo y en la descripción ¿Algo que añadir Jorge? No, vamos a caminar a explorar un poco todo esto entonces les sigo mostrando el camino ¡Hola! 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 ¿Estás contento? ¿Cómo estás? ¿No más? ¿Estás bien? Y llegamos a la cascada y llegamos a la cascada vamos a ver si ahorita me tiro o no de esta piedra que ven ahí que es de donde se tira la gente aquí y bueno pues ya que llegamos a la cascada les quiero enseñar cómo es el tema de rentar los caballos para los turistas los caballos tienen un precio de entre 20 y 25 euros o dólares y para los cubanos realmente no sé qué precio tiene porque el señor que renta los caballos es amigo de la familia y entonces me los dejó un poco más barato entonces no les puedo decir un precio exacto también les quería comentar que en el ranchón que vimos antes de pasar el puente venden ofertan servicios de buffet y también pueden pedir platos específicos y todo tiene un valor entre 800 y 1000 pesos y listos para la cascada vamos a ver cómo está esa agua dice Jorge que está muy fría ahí va ella subiéndose de nuevo a ver si puedo acercar un poco la cámara hasta aquí llega no me va a quedar pero voy a la pieza ¿aquí es tu la pieza? si está aquí tienes que acercarte más tienes que entrar por aquí listo bueno y pues ya vamos de regreso de salida al final nos cogió un aguacero me tiré Jorge no se tiró no hubo quien la convenciera bueno nos vemos nos vemos nos vemos en un próximo video chau 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 chau